Hola, espero les guste. Lo haría sin pensarlo dos veces, porque te quiero hoy, y hasta un lucero. Y si tuviera el naufragio de un sentimiento, sería un velero en la isla de tus deseos hoy. De tus deseos, pero por dentro entiendo que no puedo, y a veces me pierdo. Cuando me enamoro, a veces desespero. Cuando me enamoro, cuando menos me lo espero. Me enamoro, se detiene el tiempo. Me viene el alma, el cuerpo. Sonrío cuando me enamoro. Si la luna sería tu premio, yo juraría. Hacer cualquier cosa por ser su dueño, por ser tu dueño. Y si en tus sueños escuchas el llanto de mí, solamente en tus sueños no sigas dormida, que es verdadero. No es un sueño, y me alegro que a veces al final no encuentras un momento. Cuando me enamoro, cuando me enamoro. Cuando me enamoro, a veces desespero. Me viene el alma, me viene el alma, el cuerpo. Sonrío cuando me enamoro. Sonrío cuando me enamoro. Sonrío cuando me enamoro. Sonrío cuando me enamoro. Oh, oh, oh Bye